Una gran aventura Yo te invito a vivir Yo también Yo también Cuando vienen problemas En Villa Tiempo miramos Descubrimos Aprendemos Y confiamos que Dios Tiene en su mano el control Villa Tiempo Aventura sin fin En el capítulo de hoy Yo soy la luz del mundo Oigan Tanta neblina que hay En esta tarde Eso me recuerda Al antiguo Egipto Y las plagas ¿Se acuerdan? ¡Ay! No Hans No exageres Este es un fenómeno natural Es simplemente neblina Porque hace frío Y estamos en temporada de invierno ¿Comprendes? ¡Ay sí! Pero miren Aquí tengo la Biblia Escuchen, escuchen Atentos El Señor le dijo a Moisés Levanta los brazos al cielo Para que todo Egipto se cubra de tinieblas Tanta que cualquiera las palpe Y todo por culpa del porfiado faraón Era porfiado y desobediente Exacto Además no somos Egipto No sé por qué nos lees este pasaje Yo no digo que seamos Egipto Sardilla Vera Solo digo Que tanta neblina me recordó A ese pasaje En la Biblia Y a lo importante que es Obedecer a Dios Y su palabra Ya Pero nadie sabe en realidad Cómo fue esa plaga Eso ya fue A mí me gusta el invierno Y en realidad disfruto Todas las épocas del año En nuestra hermosa isla Esto está demasiado denso Casi no veo nada ¿Viste carpintero? Grábalo Grábalo Son Tinieblas verdaderas Grábalo Mira ¿Cómo voy a grabar? Si no veo nada Y ni que tuviera celular Oranguloco Con esto no se puede ni volar Sí Mejor ni nos movamos Quédense quietos Quietitos Quietecititos Ni se muevan Así Congelados Ya Esperemos que pase Esperemos Y qué hago Tenía tantas cosas planeadas para este día Y ahora Con esta niebla Si no se ve nada No puedo hacer nada Tenía varios planes Para investigar Tenía varios informes Que hacer Ay Ay Europa Américo ¿Cómo estarán? Ay ¿Estarán bien con esta niebla? Ay Espero que no hayan salido Señor Por favor Que no hayan salido ¿Qué hago ahora? Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro Me voy a comunicar con ellos Sí A ver Necesito saber cómo están A ver Américo A ver Ahí Que estén bien Señor Por favor Que estén bien Qué frío Américo ¿Estás ahí? Hola Hola Américo ¿Cómo estás? Hace tanto frío ¿Cómo te fue con la niebla? Tía Brenda Me duele todo Iba temprano Cuando apareció la niebla No podía ver nada Me tropecé Y quedé todo adolorido Miren mis brazos Uy Américo Sí Qué lástima La niebla apareció así muy rápido Como en cinco minutos Y ya no se podía ver nada Es que se está haciendo de noche Y es normal que aparezca neblina en invierno Y con tanto frío ¿Qué hace? Y Europa ¿Cómo está ella? ¿Sabes algo de ella? Sí Está bien Está en su casa haciendo tareas Con tanto frío No se atrevió ni a salir Ay sí Ya pero Menos mal que hay niebla en la isla Y sería bueno que dure harto, harto Mientras no hay un huracán O alguna plaga de insectos Ay ¿Te acuerdas del huracán? Y de las arañas Y las avispas ¿Te acuerdas de eso Américo? Ay sí Qué divertido fue eso de las avispas Cuando nos pusimos unos trajes especiales Súper mega geniales Sí 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 me acuerdo Tantas aventuras Que hemos pasado Recuerdo muy bien ese día Como si hubiese sido ayer Sí Oiga tía Brenda Qué geniales están los trajes Espero que sirvan Para protegernos de las avispas Sí, ¿cierto? Sí, pero no entiendo Si hay arañas ¿Por qué no ponemos estos trajes para la avispa? Ay sí Muy buena pregunta Europa Lo que pasa es que hay un comportamiento muy extraño De los insectos en toda la isla Miren, fíjense Que hay telarañas por todas partes Y por eso nos estamos colocando estos trajes Para poder salir a investigar Sí, pero ¿Por qué están apareciendo avispas? Ay, buena pregunta Porque las arañas son el alimento favorito de las avispas Y aunque esté todo este caos en el planeta Los insectos aún siguen funcionando Como controladores de plagas entre ellos mismos Pum, 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 pum ¿Y por qué a veces los insectos nos pican? Ay, buena pregunta Niños, vengan para acá Les voy a explicar Pongan atención No es que los insectos nos quieran picar porque sí No es que vaya a venir una abeja y pum, te pique Ellos atacan porque se sienten atacados Igual si vas y molestas a esa araña Te va a picar Eso es Entonces, ¿qué hacemos con las arañas de las casas? Ajá, buena pregunta también Sí, ¿por qué? ¿Y qué pasa si las avispas a veces nos pican? A ver, niños ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es lo primero ¿Confianza en quién tenemos que tener? En Dios En Dios, así es Porque Dios va a dar las soluciones Por eso es importante orar a Él Y pedir que nos salve de cualquier plaga Sí, es súper bacán estar aquí investigando en la noche Me gusta mucho Sí, es cierto Sí, es genial ¿Escuchan eso? Ah, ¿escuchan? ¿Qué es ese sonido? Sí, yo también lo escucho ¿Tú lo escuchaste, cierto? Les dije, ahí viene Ahí están Ahí están Cuidado Abajo, abajo Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay para evitar que la picadura se infecte. Y si les sigue doliendo, pónganse hielo, pero envuelto en una toalla o en un paño. Si te picó una araña, la herida se puede lavar con agua y con jabón, pero de manera suavecita. Y si es venenosa, hay que ir de inmediato a un hospital. Sus síntomas son muchas ronchas, fiebre o dolor muscular. Si te da algo así, hay que ir rápidamente a un hospital. ¡Chao! ¡Hola, tío Will! ¡Hola, tío Will! Niños, ¿qué estáis haciendo aquí tan tarde? Vengan rápido, protéjanse. ¿No acaso no vieron esas avispas que estaban volando por sobre nuestras cabezas? Sí, nosotros estuvimos un momento allí, pasaron por arriba nuestros. Tuvimos miedo porque casi nos pican. ¡Ay, sí! Por eso yo estoy usando mis lentes de seguridad, porque es necesario que nosotros nos cuidemos de los insectos. Pero también hay que recordar que también hay insectos que son útiles. ¿Y cuáles son los insectos útiles, tío Will? ¡Ah, mira, qué interesante! Te voy a dar dos ejemplos. ¿Conoces a las mariquitas o chinitas, como le dicen ustedes? Mariquitas, sí, las conocemos. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué color, como el ají? Exactamente, son color rojo como el ají con puntos negros. Esas animalitos ayudan a comerse los pulgones, que se comen las plantas. Y así las mariquitas ayudan a que las plantas crezcan mejor. También hay otro animalito que no es un insecto. Eh, tengo algunos en ese frasco. Mira, tráemelos, te los voy a mostrar. Muchas gracias, Europa. Vamos a mostrarles estos que no son insectos, sino que son de la familia de los anélidos. Estos pequeños, amigos, son pequeños y también mis cozos. Ay, me está costando sacar uno para poder mostrarlos, pero estos son gusanos de tierra. Los tengo aquí guardados en este pequeño frasco. ¿Los pueden ver? ¿Sí? ¿Los ven? Sí, ahí hay uno. Estos gusanos ayudan a que se pueda absorber mejor las diferentes aguas que caen en la tierra. Mira, aquí puedes ver uno. ¡Guau! ¿Cierto? ¡Guau! Son viscosos, pero también son muy útiles. ¡Qué bueno! Bueno, amigos, ¿qué tal si me ayudáis a guardar las verduras y las frutas para que así podamos cerrar rápido el local? Aquí tengo algunas frutas en descomposición para poder hacer composta. Tú puedes llevarte esa de ahí. Yo voy a llevar esta caja y llevémoslo a la bodega. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Si yo tuviera alas, por el cielo volaría. Si yo tuviera alas, mariposa yo sería. Y tu mosca, polilla, abeja catarina, tus pastillas cumplen su función. ¡Polines! Ayudan a la agricultura y la polinización. Ya vienen, vienen las palomas con un mensaje para ti. Dios está el control del mundo. Tiene poder para ordenar y controlar con su amor. Si yo tuviera alas, mi plaga me convertiría. Es para bajos japoneses, los golea también. El abismo, el gozo por doquier. Todos ellos producen mucha destrucción. Ya vienen, vienen las palomas con un mensaje para ti. Dios está el control del mundo. Dios está el control del mundo. Tiene poder para ordenar y controlar con su amor. Ya vienen, vienen las palomas con un mensaje para ti. Dios está el control del mundo. Dios está el control del mundo. ¡Ya volvemos! ¡Estamos de vuelta! ¡Me vengo bien! ¡Me vuela muy rápido y va a llegar hasta este punto exacto! ¡Muy bien! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Américos! ¡Bienvenida! ¡Eso! ¡Hola Europa! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos! ¡Los estaba esperando niños! ¿Qué trajeron? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Vamos a dejar estas cosas por acá Por favor, sáquense sus mochilas Y vengan, porque tengo algo muy importante que contarles ¡Europa! ¡Ven acércate! ¡Rápido, rápido! Hoy van a conocer el lugar más maravilloso que pueda existir en la Tierra ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? Acá mismo en Villatiempo En este taller, en este lugar ¿Adónde, tía Brenda? Ya lo van a conocer Pero tienen que prometerme algo Esto es muy importante, niños Esto es un secreto entre ustedes y yo ¿Calladitos? Palabra Palabra, Américo Muy bien Palabra, Europa Excelente Ahora, vengan, síganme ¿Por qué lugar? ¿Dónde está el secreto? Por aquí está Miren Voy a hacer este movimiento ¿Creían que era una biblioteca? ¡Sí! ¡No había visto esa puerta! ¿Así es? ¡Ni yo! ¡Es un pasaje de secreto! ¡Mías, mías! ¡Es un pasaje de secreto! ¡Vamos, entra a Europa, West, Américo! ¡Yo lo sigo, sí! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¿Qué les parece? ¡Qué genial! ¡Está impresionante! ¡Está increíble! ¡Es un lugar que no habíamos visto! ¡Sí, cierto! ¡Mira, Europa, Américo! Este es el lugar donde están todos mis tesoros Todas las cosas que he desenterrado En los diferentes lugares a los que he viajado ¡Vamos! ¡Saquen, saquen! ¡Miren! ¡Qué increíble! ¡Mira! ¡Woo! ¡Espectacular! ¡Espectacular, ¿cierto? ¡Increíble todo esto! ¡Saquen, saquen! ¡Eso, niños! ¡Eso! ¡Descubran todo! ¡Miren eso! ¡Qué maravilla! ¡Impresionante! ¡Mira, Américo! ¡Ahí ya te falta uno! ¡Sácalo, sácalo! ¡Es excelente! ¡Guau! ¡Exactamente! ¡Hay mucho polvo! Ahora, por favor, tomen asiento ¡Acomódense ahí! Porque aquí está lo importante, niños Europa, Américo Acá está el tesoro más increíble El más maravilloso ¿Quieren conocerlo? ¡Ya! Prepárense, niños ¡Vamos acá! ¡Aquí viene! ¡Te van a impresionar! ¡Esto es increíble! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Mira la luz! ¡Increíble! ¡América, Europa! ¡Acá está el tesoro! ¡Aquí está! ¿Saben lo que es? ¿Qué? ¿No saben? ¡No! ¡Qué cosa! ¿Seguro? ¡No! ¡La palabra de... ¡Dios! ¡Sí! ¿Entonces qué es? ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡Exactamente! ¡Los papiros de la Biblia! ¡El gran libro! ¿Vamos a conocer lo que tiene para hoy para nosotros? ¡Ya! ¡Abrámoslo entonces! ¡Guau! La palabra se encuentra en Isaías 43, versículo 2 Dice Cuando atravieses las aguas Yo estaré contigo Cuando cruces los ríos No te ahogarás ¡Guau! ¡Descreíble! ¡Me encanta! Cuando tengas que atravesar por fuego ¡Guau! ¡Mira! ¡No te quemarás! ¡Las llamas no arderán en ti! ¡Porque yo soy el Señor tu Dios! ¡Increíble! Si dan cuenta Puede haber agua No nos ahogamos ¡Fuego! ¡No nos quemamos! ¡No nos quemamos! ¡Porque Dios, niños! ¡Guau! ¡No nos quemamos! ¡No nos quemamos! Y acá vamos a pasar cosas maravillosas Vamos a vivir cosas espectaculares Ahora vamos a guardar esto Y podemos seguir descubriendo ¡Veamos todo lo que tengo! ¡Les cuento! ¡Ya! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Revisa este por allá! ¡Mira! Este fue cuando fui al desierto Encontré esto ¡Mira! 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 Dios tiene el control de la naturaleza El calma al viento Solo con su voz La sabiduría crece en la tecnología Si un huracán se asoma Peliga hoy tu vida Refugio siempre en él encontrarás Prende la luz Y enciende la televisión Las baterías vamos a cargar El viento trabajando está por ti ¡Mira! ¡Mira! La sabiduría crece en la tecnología La sabiduría crece en la tecnología Si un huracán se asoma Así llega la electricidad Y los vientos en el océano Se calientan y comienzan a girar Vueltas, vueltas, vueltas y una más ¡Mira! Ya tiene un huracán Ya tiene un huracán Dios tiene el control de la naturaleza El calma al viento Solo con su voz La sabiduría crece en la tecnología Si un huracán se asoma Peliga hoy tu vida Refugio siempre en él encontrarás Refugio siempre en él encontrarás Parque necesitarnos ¿Qué significa parar La formulated lle. El refugio El refugio ¡包os! Muy bien, tenemos que repasar Si tenemos todas las cosas importantes para esto Mi libreta, acá está Muy bien niños, a ver ¿Bidones los tienen? Sí Muy bien, excelente ¿Radio la trajeron? Excelente, muy bien Américo ¿Linternas las tienen? Aquí Excelente, las pilas, muy importante Sí, también Muy bien Ah, y las carpetas de sus tareas también Sí, tía, aquí tenemos nuestras tareas Y documentos en carpetas para que no se nos pierdan Excelente, Europa Han hecho un muy buen trabajo, Américo, ¿qué más? Ya, tenemos plátanos y frutas Para que podamos comer mientras estemos encerrados Arto tiempo para el huracán Excelente, muy bien Y ahora, escuchemos la radio, Américo Ok, ok, ok ¿Dónde están? Ahí está Eso, se escucha Ya viene Ahora, 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 ya, por favor, cuídense Venga, Américo, Europa, ven Por favor, por favor, cuídense Américo, no vayas a salir Ya Revisen bien que esté todo cerrado en su casa Ok Y nos comunicamos, estamos esta noche Los voy a ver mañana, ¿verdad? Ok, seguro Y no olviden Dios está con nosotros al control Y nos va a proteger, ¿estamos? Sí, sí Amén, vamos, vayan Los veo mañana, los espero Ay, qué buenos recuerdos que tenemos en la isla en este último tiempo Dios nos ha cuidado a Arto, Américo Sí, sí, el huracán estuvo espeluznante Pero igual hemos pasado por cosas peligrosas, tía Brenda Desde ahora, yo quiero pasar solo aventuras con sol y playa Sí, claro Solo sol y playa Mira, te invito a orar mucho a Dios para que nos cuide y nos ayude a enfrentar todas las aventuras y desafíos en la isla ¿Te parece? Recuerda que Dios está al control Oye, ya, ¿te parece si le pedimos un video a Europa? ¿Un saludo? ¿Se lo puedes pedir tú? Ya, sí, yo se lo pido Ya, Américo, me despido Saludos a tu mamá, a tu papá, a toda tu familia Un abrazo, querido Américo Nos vemos Ah, y busca versículos sobre la luz de Dios en la Biblia Y no te olvides de orar, acuérdate Ya, genial Yo busco Chao, tía Brenda Nos vemos Chao Chao, cuídate, nos vemos pronto Ay, gracias, señor Qué bueno que están bien Y con todo esto, recordé un versículo de la Biblia El Salmo 91 que dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y en el versículo 5 dice No temerás al terror nocturno Amén Ah, muy bien Y ahora voy a aprovechar de leer algunas cosas Y seguir reflexionando en la palabra de Dios Vamos allá Vamos, vamos Sí, me voy a llevar este Y mi lápiz, por supuesto Ay, gracias, señor Hola, amiguito ¿Cómo están? Les mando un saludo No pude estar hoy porque había mucha tiniebla Y yo no podía ver nada Y hacía mucho frío Y a mí no me gusta el frío Pero les mando este versículo Y dice así Una vez más Jesús se dirigió a la multitud Y les dijo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andarán en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Eso sale en Juan capítulo 8 versículo 12 Y eso amiguitos y amiguitas Jesús está con nosotros en todo momento Nos vemos, chao Los quiero mucho, mucho, mucho